Isaías 46.9 dice Isaías hermano nos llama a que vayamos al principio para comprender el final. Eso suena paradójico hasta que comenzamos a pensar hebraicamente. Eclesiastes 1.9 dice Hermano el pensamiento hebreo está en patrones en imágenes y en ciclos y es totalmente opuesto al pensamiento griego que trata de evolución de abstraccionismo y de pensamiento filosófico. Entonces a nosotros que somos occidentales estamos acostumbrados a pensar de una manera griega. Si usted fuera una persona que fuera de Medio Oriente tendría un pensamiento distinto respecto de las cosas. Así es que nosotros necesitamos quitarnos el pensamiento griego y tomar el pensamiento hebreo. Es muy esencial que dejemos de pensar como griegos y comencemos a ver las cosas de la Biblia que es un libro hebreo de manera hebrea. Cuando leemos no hay nada nuevo debajo del sol es porque Salomón nos dice que todo lo que está sucediendo ya fue establecido en un patrón desde la primera vez que sucedió. El final es revelado desde el principio porque el principio establece el patrón de cómo se desarrollarán las cosas hechas hasta el final. Aquí tenemos una serie de cuadrados rojos, naranjas y amarillos en secuencia. Siempre iguales, no cambian. Podemos entonces establecer un patrón que es rojo, naranja, amarillo, rojo, naranja, amarillo. ¿Qué pasa si mira eso? El pensamiento griego tomaría esa irregularidad como una evolución. Tal vez diría, bueno, ok, si le ponemos atención el cuadro azul ocupa el lugar de los amarillos que están en medio. Eso significa que si le seguimos más para abajo, pues la imagen posiblemente en una siguiente hilera va a tener también cuadros azules una vez más y otro amarillo y luego azul y amarillos. Sin embargo, el pensamiento hebreo, ese pensamiento que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, diría que ese cuadro azul que usted está viendo allí es un error en el patrón que ya se estableció desde un principio. Por causa de que los colores fueron definidos, que eran rojo, naranja y amarillo y no debiera haber un color distinto. Por causa de no ser parte de la imagen original es una alteración. Por lo tanto, es un error. Si el patrón que ve aquí es la creación de todo lo que usted conoce, entonces diríamos que Elohim, que fue el que hizo toda la creación, se equivocó al permitir que de repente saliera una alteración de un cuadro azul. Eso es imposible porque dice la escritura que él ha hecho todo perfecto. El patrón de las escrituras no se puede interrumpir ni evolucionar. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que si encontramos un cuadro azul en la imagen del patrón original, el problema no está con la Biblia, hermano, sino con las doctrinas de hombres que le agregan a la palabra. Esas son los cuadros azules. Así que cuando se estableció el patrón de la palabra, no había cuadros azules, no había alteraciones. Y cada escritor de la Biblia, siendo hebreo, tanto de nacionalidad como en pensamiento, comprendían esto. Nosotros entonces como lectores debemos hacer lo mismo. No hay cuadros azules. Entonces, si llegamos a ver uno en nuestra doctrina es porque un hombre lo puso allí. Adonai no cambia lo que estableció desde un principio. Isaías 47 dice, Por eso entonces Isaías nos dice que vayamos de vuelta al principio, para que así podamos descifrar el patrón establecido. Allí está la respuesta para toda la doctrina que debemos tener. Debemos entonces regresar al principio antes de andarle poniendo cuadros azules al patrón incorruptible de la palabra de Elohim. No hay nada nuevo bajo el sol y no hay cuadros azules. Para saber dónde está el primer patrón establecido sobre el calendario en la escritura, debemos irnos bien al principio. Génesis 1.14 dice, Dijo luego Elohim, Entonces hermano, aquí se nos dice que una de las funciones principales de las lumbreras en el cielo fue para hacer señales. Y la palabra señales en hebreo, que es el Strong 226, significa una bandera, un monumento, un augurio, un prodigio, una evidencia. Si las lumbreras son señales, quiere decir que deben ser observadas y son hechas para las estaciones, para los días y para los años. Así que podemos concluir que por observar estas lumbreras en el cielo, debemos tener al menos un entendimiento básico de cuándo son los tiempos establecidos de Adonai, los Moadim. Bueno, esto nos debe demostrar una vez más que Adonai hace las cosas sencillas para que podamos comprender todo lo físico que nos enseña principios espirituales. Una de las primeras observaciones que podemos tener entonces es de que si no hay sol, no hay luz. Por lo tanto, sería de noche. Por lo tanto, también la presencia del sol nos dice que es de día. Ahora, yo sé que se oye bien sencillo, pero realmente es que ese es el proceso interpretativo que Adonai quiere que tengamos. Él no hará cosas complicadas si nos hizo seres que batallamos para comprender. Debemos observar las lumbreras, conozcamos su patrón, entonces tendremos también la medida del tiempo asignada para cada una de esas lumbreras, porque es como un reloj en el cielo. El reloj tiene tres manecillas distintas. Tiene el horario, tiene el minutero y tiene el segundero. De la misma manera, entonces Adonai hizo tres lumbreras. Volvamos una vez más entonces a Génesis 1.14. De acuerdo a este pasaje, tenemos... Número uno, el sol, el mayor de las grandes lumbreras. Número dos, la luna, la menor de las dos grandes lumbreras. Número tres, las estrellas, que son lumbreras aún menores que las dos grandes lumbreras. Por lo tanto, para que haya dos grandes lumbreras, pues debiera haber algo más pequeño, ¿no? Son las estrellas. Y número cuatro, el sol es más grande que la luna y la luna es más grande que las estrellas. Entonces, ese punto es muy importante porque al darnos cuenta cuál va primero, nos damos cuenta cuál tiene más importancia. No lo olviden. Adonai creó un patrón en el principio que de acuerdo con Isaías debe ser el mismo al final. Tenemos el sol, la luna y las estrellas que deben ser usados para calcular los tiempos establecidos. Cualquier calendario que no use estos tres elementos, el sol, la luna y las estrellas, debe ser descartado de acuerdo a solamente los primeros 16 versículos de la Torah. El sol, la luna y las estrellas son nuestro reloj celestial. Además, y esto es bien importante, estas tres señales que se nos han dado se nos dieron en orden. Sol, luna y estrellas. Lo mencioné hace un momento atrás. Si nos ponemos bien observadores, las medidas de tiempo en el calendario son los días, los meses y los años. Si observamos la escritura y buscamos patrones, que es lo que estamos tratando de hacer, vamos a darnos cuenta que el patrón del sol determina la longitud de los días. Empezando en la tarde, los días empiezan al caer el sol y luego en la mañana. Lo podemos ver en bastantes citas por causa de que siempre nos damos cuenta de que todo salió de la oscuridad a la luz. Estaba toda la tierra oscura y Adonai dijo, sea la luz. Todavía no existía ni el sol, pero la luz fue primero. Número dos, el patrón de la luna. El ciclo de la luna, hermano, es para determinar la longitud de un mes. La luna tiene un ciclo de 29 días y 6 horas y llega a tener un máximo de 29 días y 20 horas, con un promedio de 29 días y 12 horas. Durante ese ciclo, inicia en la oscuridad, igual que el sol, y crece hasta llenarse de luz y luego vuelve a oscurecerse y queda en tinieblas para volver a iniciar su ciclo. De la misma forma que el sol. Si usted quiere comprender el calendario, necesita conocer el ciclo de la luna. Y créame, hay tantas, tantas personas que lo hacen difícil y es bien sencillo. La luna tiene cuatro fases. La fase número uno se llama luna nueva. Muchas personas piensan que la luna nueva inicia cuando se empieza a ver la primera franjita de la luna. Eso es una equivocación. La luna nueva inicia con la conjunción de la luna. La conjunción de la luna es el momento donde la luna está totalmente oscura, donde no se ve. Eso se llama conjunción. Hay personas que se rigen por la primera siluetita de la luna que alcanzan a ver. Pero si usted se rige por eso, usted ya está desfasando el calendario porque la luna nueva no inició allí. La luna nueva inició con la conjunción. Cuando se puso oscura, allí inició el nuevo mes. Ahí debiera iniciar a contar usted 29 días y 12 horas. No cuando ve la astillita esa, sino desde antes cuando se puso oscura. Primero de Samuel capítulo 20, me parece, habla acerca de la historia de donde Saúl tenía una fiesta porque era Rosjodesh. Y David se fue a esconder al monte, a un campo. Dice, ¿y cómo se iba a esconder en un campo? Pues porque no había luna. Estaba oscuro. Él no tenía forma de que lo fueran a encontrar porque estaba a oscuras totalmente. Y le dice a Jonatán, hasta el tercer día te voy a ver. Porque es cuando empezaba a verse la astillita de la luna. Era muestra de que ya había sido el inicio del mes. No que ahí es el inicio del mes. Tenga muy en cuenta eso. Eso se llama luna nueva. Inicia con la conjunción. Una semana después, la luna nueva se convierte en el cuarto creciente. El cuarto creciente es cuando usted mirando la luna se da cuenta que se ve como una letra D. De dedo. Luego, una semana después, la luna se convierte en la luna llena. Y ahí la ve completita. Ese sería el día 15 del mes en la escritura. Y hay dos Moadim que suceden en el día 15. Que es el Moadim de Pesaj en el mes primero y Moadim de Sucot en el mes séptimo. En ambos casos, está la luna llena. ¿Quieres saber por qué Adonai mandó la columna de fuego varios días después de haber salido de Egipto? Y no justamente cuando salieron. Porque salieron en la luna llena. Tenían luz. No tenían necesidad de iluminación. Luego, empezó a decrecer la luna y cae en el cuarto menguante. Que es cuando la luna parece una C. Es cuando la luna está a punto de volverse oscura una vez más. A la siguiente semana, la luna termina su ciclo y se vuelve a poner oscura. Y es cuando hay la conjunción de la luna y empieza el siguiente mes. Número 3. El patrón de las estrellas sirve para determinar la longitud del año. Si las observamos a través de un año, las constelaciones se mueven gradualmente hacia el oeste. Las estrellas siguen un patrón que dura un año y se repite. Por lo tanto, sirven como señales para los años. Recordemos que los ciclos del sol, de la luna y de las estrellas deben ser observados como señales porque sus propósitos son revelados al ver sus patrones. ¿Qué confusión nos haría pasar nuestro Creador si nos pusiera tres lumbreras en el cielo que tienen patrones de día, de mes y de año, y luego nos dijera que solo debemos usar el sol para medir su calendario? ¿O solo la luna? ¿O solo las estrellas? Sería contradictorio. Él desea que usemos todos los elementos de su reloj celestial, hermano. ¿Cómo podemos usar ese patrón para determinar no nada más el año, pero cuándo inicia? Para responder eso solamente tenemos que pensar racionalmente basado en todo lo que ya vimos de Génesis 1. Las estrellas son menores que la luna y la luna es menor que el sol y todos ellos son factores determinantes en saber la longitud del año, de los meses y de los días. No puedes tener un año si no tienes meses y no puedes tener mes sin días. Por lo tanto, necesitamos observar lo que hacen el sol y la luna durante el año para comprender el patrón de las estrellas. La luna tiene un patrón que contiene de 12 a 13 ciclos o meses en un año. Sí, le estoy diciendo que el año puede tener 13 meses. Si quiere pruebas, le invito a que vea Ezequiel 4 del 1 al 11 y Ezequiel 8 al 11, donde las cuentas no le van a salir a usted si no se agrega un treceavo mes al año. Sin embargo, la misma escritura menciona que había un conteo de 12 meses en el año regular. Entonces quiere decir que un año con trece meses sería un año técnicamente bisiesto. El sol, por otro lado, tiene un patrón bastante interesante. Si usted está en Jerusalén, el patrón anual del sol durante el movimiento de las estrellas tiene cuatro cambios muy marcados cada tres meses. Número uno, el equinoccio de primavera donde el día y la noche son iguales. Número dos, el solsticio de verano donde el día es más largo y la noche es más corta. Número tres, el equinoccio de otoño donde el día y la noche vuelven a ser iguales. Y número cuatro, el solsticio de invierno donde el día es más corto y la noche es más larga. Si tenemos en cuenta que nada en la Biblia sucede por casualidad y que el Padre estableció las lumbreras de los cielos para señales de los Moadim y de los tiempos, entonces hagámonos una pregunta. ¿Cuál de esas cuatro estaciones es la más lógica que sería el inicio del año? Dejando de lado que la misma escritura nos dice cuál es en Éxodo 12.1 y en Deuteronomio 16.1, usted lo sabe. La estación más como que lógica para pensar que sería el inicio del año es la primavera. En hebreo se dice Aviv y significa literalmente reverdecer. En inglés se dice Spring y su traducción es brotar. Si creemos en un Elohim que hizo todo de la nada y que dejó patrones en su palabra para que los entendiéramos y siguiéramos, debiéramos considerar que el inicio del año lo puso en primavera no por casualidad, sino porque es el tiempo donde la tierra está lista para un nuevo comienzo. El calendario de Adonai se rige por los cielos, pero también se confirma con la tierra. El sol, la luna y las estrellas nos dicen los días, los meses y los años, pero la tierra reverdeciendo nos confirma que sin dudas estamos en la fecha de inicio del año. Los cielos y la tierra son los testigos de Adonai para su pueblo, y de la boca de dos o tres testigos se establece un asunto. Deuteronomio 30.19 dice, Por eso es que si bien los cielos nos dicen las fechas, la tierra nos lo confirma. Y es por eso también que cuando Adonai juzga el mundo, usa desastres naturales, ya que sus testigos, los cielos y la tierra, son los que deben ir a tirar la piedra contra aquel que rompe la Torah. Ahora, Isaías 1.2 dice, Oigan cielos y escucha tierra, porque Adonai habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han revelado contra mí. ¿Se fija cómo le está hablando a los testigos? Y es por eso también que hasta que estos cielos y esta tierra pasen, todo vuelve a comenzar, porque es cuando los testigos dejan de hacer su obra. Así que, el primer día del primer mes se calcula de esta forma. Ponga bastante atención. Número uno, primero necesitamos saber cuándo es el equinoccio de primavera. Primavera. Eso es porque el sol es la lumbrera mayor. Por lo tanto, se le debe dar primacía en cuanto al cálculo. No va usted a tratar de terminar el año pensando solamente en las estrellas. Tiene que empezar en el sol. Si no ha sucedido el equinoccio de primavera, no puede iniciar el año. De no hacerlo así, pudiera suceder que terminemos celebrando Pesach en invierno. Pesach, sin embargo, siempre se debe celebrar en primavera. Por eso es el 15 del mes de Aviv. Para que haya año nuevo, primero debió haber sucedido el equinoccio de primavera. Número dos, como el sol es mayor que la luna, el primer ciclo de la luna del año debe ser el que caiga inmediatamente después del equinoccio. Y da inicio en la conjunción de la luna. Si se empieza a contar desde que se comienza a ver, entonces ya habremos perdido de uno a dos días del mes. Lo dije hace un momento atrás, primero de Samuel 25. Dice, David le respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Porque era cuando salía la primera astillita de la luna. Tenían varios días oscuros. Número tres, al punto en el que se encuentran las estrellas cuando sucede el equinoccio de primavera, se le llama el primer punto de Aries. Pero fíjese, hay una cosa importante que me llama la atención. Y es que Aries es simbolizado por un cordero. Y justamente en el primer punto de Aries es donde se celebra la primavera. Y es donde se celebra Pesach, que es un cordero. Las estrellas dependen del sol y de la luna para determinar no solo los días y los meses que consisten en un año. Pero también para dictar el arribo del primer día y del primer mes del año. El primer día del mes es el que contiene la conjunción lunar, ya lo dije. De la misma forma, el primer mes del año es el que contiene el equinoccio de la primavera. Si aún no ha sucedido el equinoccio, no podemos decir que ha iniciado el año. Ya que aunque la fecha la tengamos inminente, no existe todavía la certeza. Tuvo que haber pasado el equinoccio y entonces la primera luna nueva que venga después del equinoccio es la primera luna nueva del año. Es el primer día del año. La tierra también es importante. Nos sirve como un segundo testigo que confirma el inicio del año al ver los brotes de la cebada, que es la cosecha que debe entregarse en los primeros frutos. Sin embargo, si vemos el inicio de los brotes de la cebada en el campo, eso no significa que ya es tiempo de la fiesta. Ya que si no ha sucedido todavía el equinoccio, quiere decir que todavía no podemos hacer Pesaj. Porque el equinoccio determina el cambio de invierno a primavera. Necesitamos que esa cebada se coseche. Eso lleva semanas, hermano. Por eso es que se tiene que esperar hasta que se haya pasado el equinoccio para entonces determinar el primer mes del año y así el día 15 celebrar el inicio de la fiesta de los panes sin levadura y luego los primeros frutos donde se trae la porción de la cosecha de cebada que unas semanas antes se comenzó a ver. Bien importante, no podemos acelerar el inicio de Pesaj antes de la primavera. Ahora, Pesaj es el 15 del mes de Aviv, pero Aviv solo sucede hasta que pasó el equinoccio de primavera. Si vemos que hay brotes de cebada, pero aún no existe equinoccio, nos tenemos que esperar y contar Ok, este es el treceavo mes. Recordemos que si bien la tierra nos ayuda a saber el inicio del año, la tierra solo es una confirmación de lo que ya pasó en el cielo. La tierra es un testigo. Sin embargo, siempre se menciona primero los cielos y luego la tierra. Quiere decir que el testigo de los cielos es más importante. Por lo tanto, si estamos hablando acerca de que el sol es más grande que la luna, la luna más que las estrellas, las estrellas son más que la tierra. Por lo tanto, el testigo de la tierra no puede ser considerado como el testigo principal para determinar si ya podemos iniciar el año. Las estrellas, hermano, son mayor que la tierra, la luna es mayor que las estrellas y el sol es mayor que la luna. Y el sol es el que determina el equinoccio. Por lo tanto, si no hay equinoccio, no puede haber inicio del año.